hola qué tal hoy día vamos a enseñarle una nueva forma de liberar el iphone 4 s y el iphone 5 con el ios 6.1 o 6.2 es decir 6 0.0.1 6.0.2 con esta tarjeta sería r sin 7 bien tan solo al precio de 19 euros perdón de 12 euros con 19 voy a hacer un hincapié aquí yo no estoy vendiendo esta tarjeta le encontré a este precio en la actualidad la están vendiendo mucho más caro entre 29 o casi 30 euros acá abajo lo voy a dejar las instrucciones de cómo se hace los pasos bien explicado aquí es para qué iphone es iphone 4s iphone 5 las versiones del iphone lo tenemos aquí y acá vemos que desde el 5 hasta el que le estaba diciendo hasta líos lo mismo que el iphone 5 acá hay un vídeo tutorial para que puedan seguir los pasos este hombre también lo debe vender seguramente o está promocionando lo el precio es muy diferente al que sale aquí 12 euros con 19 esta página ustedes están aquí y automáticamente lo va a llevar a lo que le estoy diciendo esta página es de unos chinitos he comprado yo cosas aquí y realmente vale la pena si está bueno la verdad lo recomiendo porque está bueno lo único tedioso o malo que te tenés que esperar casi un mes para que te llegue porque te digo esto el precio que sale aquí ya está incluido el envío es free shipping pero pero para que te llegue sobre seguro es preferible que te que pagues unos 50 o casi dos euros que no llegan a dos euros para que te den un número un ticket un código entonces con ese código tú sabes todo momento momento donde está el paquete si lo hace en el caso contrario se tarda un mes pero en la certeza que te llegará o no te llegará yo todo lo que he comprado siempre le he puesto el ticket he pagado el 1 50 o casi dos euros de más para que me llegue sobre seguro bueno volviendo a esto aquí si le dejo las instrucciones para que lo puedan entender y también por si tiene alguna dificultad y no saben el carril de su compañía o del país del teléfono donde quieren poner la tarjeta sim con la cual lo quieren liberar acá les dejo las instrucciones bueno las instrucciones los países y los códigos sí bueno espero que esto sencillo le haya gustado cualquier cosa hagan un comentario opinen si se quieren suscribirse lo agradecería que eso me motiva o las manitos por arriba que eso también me ayuda y me motiva para poder seguir buscando la información con ustedes y desde ya muchísimas gracias